Creo que la mejor forma de hacer este curso es así en vídeo, porque cada uno lo puede hacer en sus ratos libres. Mi filosofía es un poco la de la mejora continua, no tenéis que volver a pagar, las actualizaciones siempre son gratuitas. Para llevar el reclamo fuente de proteínas, esas calorías deben suponer al menos un 12% y para llevar el reclamo alto en proteínas, un 20. Tampoco va a ser lo mismo obtener, por ejemplo, 20 gramos de proteínas a través del queso rallado que a través de este yogur. La gran diferencia es entre los distintos tipos de queso, que lo he diferenciado en tres grandes grupos. ¿Por qué estos tres productos tienen los mismos ingredientes y son tan diferentes en cuanto a su valor nutricional? No creo que merezca la pena pagar la diferencia de precio del light al proteico. Se puede publicitar como bajo en grasa siempre que tenga menos de 3 gramos por cada 100. En este estudio que dejo aquí, el producto aporta 84% de carbohidratos. De ellos, que 7,1 son azúcares. Fácil, ya sé cuánto azúcar tiene, 7. No es así, pero a la izquierda tenemos la bebida de avena del Mercadona. Si solo tiene agua y avena, ¿cómo es que tiene esa cantidad de azúcares? ¿Cuál de las dos me gusta más? Como sé que si te pongo el valor por la hamburguesa, te va a asustar un poco, porque va a tener más de 20 gramos de grasa por hamburguesa, vas a decir, entonces queda un juego y te pongo los valores por cada 100. Pero aquí tenéis distintos ejemplos que son aplicables casi a cualquier marca. O cepa de probióticos. Una kombucha mejora el sistema inmune por el mero hecho de tener probiótico. Podríamos decir que es un falso reclamo. Ser técnicas de marketing, pues para subirse un poco al carro de lo que está de moda y vender más. Y la última de Activia, que también es de Anone, es un falso reclamo que se llama barriga sana. ¿Qué productos me tengo que fijar en la grasa y en cuáles me tengo que fijar en el azúcar? Para que os hagáis una idea, una cucharada sopera de aceite más o menos hasta arriba tiene en torno a los 10. Me gusta mucho este producto y la verdad es que no tiene competencia en supermercados que yo haya visto de otras marcas. Mi recomendación es, eso es una barbaridad, es como a un vaso grande de gazpacho, coger en casa, coger la cucharada sopera y llenarla dos veces de aceite. Un error común sería fijarse en el gazpacho, tener fobia al azúcar y decir, uff, este no que tiene mucho azúcar. El gazpacho no tiene azúcar añadido, me da igual. La gran diferencia es que en vez de azúcar añadido, lleva aducorantes y ponle alcoholes. Con un vasito ya tomamos más del 100% de la vitamina C necesaria. Una naranja de tamaño mediano ya cubre la ingesta diaria de vitamina C. Y tal vez vais a flipar con esto, porque es que usa el mismo reclamo que el Actimel. Y es que ayuda a tu sistema inmune. Pan de barra, es la típica barra de pan de toda la vida. Aunque otros pueden subir unas 100 calorías más, lo vamos a ver por qué, un poquito más adelante. Esto va a hacer que aumente su aporte de grasa. De poco sirve que me compre un pan con semillas y centenas y luego lo acompaño con chorizo. Si es un bocadillo de pollo, le puedo añadir unas rodajas de tomate o unos pimientos de bote. El valor nutricional final del plato completo. Es un pan integral de verdad. ¿A qué te refieres exactamente con que este pan puede contener crustáceos o huevo? Aquí el que más reclamo nos lleva, que es el de la avena. Y aquí sí tenemos que poner foco en la grasa, una vez más. Picos de distintas marcas y su cantidad de aceite varía un montón. Esto inundó las redes sociales hace un tiempo cuando salió. Podemos comparar esto con un pan convencional. Por cada rebanada que como del cruapán, le puedo comer dos rebanadas del pan integral y con azúcar moreno. Al fin y al cabo, azúcar. Nos da igual si es moreno o no. Sello de la Fundación Española del Corazón. Esto tiene tela. Prometen mejorar nuestra salud y niveles de colesterol sin cambiar de hábitos. En este caso, todo esto se atribuye a los beta-glucanos. ¿Qué es esto? Es una fibra presente en la avena. ¿Qué vamos a comparar? Currianas para obtener fibra o una manzana. Ambos tienen 5 gramos de fibra, pero las campurrianas aportan 415 calorías en lugar de 100. 15 gramos de grasa, 13 gramos de aceite. Como sabéis, integral hace referencia a los cereales. Y lo otro te crea la falsa percepción de que, bueno, como me he comprado el pan integral, me puedo echar medio paquete de queso, porque ya he hecho una buena lección con el pan. Diferenciar tres grandes grupos. El pleno, el extra fino de toda la vida. Se hace raro que tenga similares valores nutricionales, ¿no? Puede ser un buen paso intermedio entre el chocolate con leche de siempre y el negro. No tiene azúcar añadido. Como mucho, puede tener azúcar naturalmente presente en el alimento, o sea, del cacao. ¿De dónde saca el dulzor? De los dulcorantes. Ya sabéis que no soy muy amigo del mal titol. Lo único malo de estos dos chocolates es el precio. Si yo cojo un paquete de jamón o un paquete de lomo, no ha habido una persona analizando cada loncha de ese producto. Por eso tampoco podemos fiarnos de las etiquetas al 100%. De unos paquetes a otros, en la estantería del súper puede haber grandes diferencias, ¿no? Gourmet o cortado a mano, natural, al corte, ¿vale? Aunque el jamón, ¿qué pasa? Que también es relativamente alto en grasa. Con respecto a etiquetados, sería genial, porque no tiene añadidos, ¿no? Únicamente sal. Este módulo lo estoy haciendo un poco distinto a los anteriores. Hablando sobre distintas opciones y cómo combinar distintos alimentos, pues para que os dé también otra idea un poco diferente y complemente un poquito el curso útil, práctico, y sobre todo que tenga una transferencia un poco al día a día. ¡Gracias!